Ya se viene y se siente la festividad más diversa y colorida, Carnaval Pocoyaino 2017. Identidad, cultura, tradición y alegría. Se acerca la verdadera fiesta del Carnaval de antaño y segundo concurso de danzas de carnaval distrital y regional. Pocoyaino te invita a vivir esta expresión cultural. Se parte de este evento tradicional, cultural y folclórico, lleno de diversión, color y alegría. Gran pasacalle con alegorías al Carnaval de antaño. Además, imponente participación de comparsas, tarcadas, lurigüayos, orquestas, trajes de luces y mucho más. Muy pronto, Carnaval de antaño y segundo concurso distrital y regional 2017. Municipalidad Distrital de Pocoyaino. Unidad, trabajo y compromiso.